Y él te saldrá, alma santo, y él te saldrá, y él te saldrá. Tomen asiento, queridos hermanos, ando con sed, porque estuvo de carreta anoche. Sí, pues no todo va a ser pura misa. No, tuvimos un bingo parroquial en la parroquia, y gracias a Dios fue mucha gente, más de 400 personas, a animar para reunir fondos para nuestra comunidad parroquial, para algunos proyectos que tenemos. Y claro, por lo menos yo soy de los que comienzo y de los que termino, y el que cierra la puerta, hay que cuidar la casa de Dios, cambiar a la fe en iglesia, no hay que abusar de ella. Así que ahí estuve acostándome bastante tarde, pero bueno, el Señor, como siempre le digo en la misa de sanación, Él me quita el cansancio, y también el sueño para poder administrar su gracia, porque es Él el médico. Es Él el que sana, es Él el que libera. No se olviden de eso, no es purita, no es padrecito, sino que es Jesús, que es hermano del sacerdote, el que viene a sanar, liberar, el que viene a darte vida, es Jesús. Queridos hermanos, en este domingo 31º de este tiempo que ya nos vamos acercando, finales de noviembre, para celebrar Cristo Rey, la fiesta de la iglesia, y sobre todo también para nuestra renovación carismática católica. El profeta Malaquías, en la primera lectura, le habla a ese cuerpo sacerdotal, aquí completamos porque uno al leerlo dice, ah, esa lectura es para los curas, porque donde le dice, usted es sacerdote, cuidado. Porque en el Antiguo Testamento, el Señor elige al pueblo, dentro de los judíos, o sea, dentro del pueblo de Israel, elige este cuerpo sacerdotal de Leví para poder cargar la anda, o sea, los mandamientos, la ley de Dios. Y el lugar donde posaba el pueblo de Israel, en el desierto, cuando descansaban, elegían una choza, una carpa, la gran carpa, del encuentro que le llamaban, donde estaba dentro el arca de la alianza, y este cuerpo sacerdotal ofrecía oraciones, sacrificios al Señor, en nombre del pueblo. Bueno, con Jesucristo, que se establece como Hijo de Dios, el mismo viene, el supremo sacerdote, a establecer un cuerpo sacerdotal, pero ya de la nueva alianza, o sea, conforme a la imagen de Él, de Jesucristo, un nuevo cuerpo sacerdotal, para hacer la diferencia y comprender bien. Pero dentro de las palabras, esta es muy directa a todos aquí, porque ya sea como nos mostraba el Evangelio, los saduceos, los fariseos, que ocupaban, los escribas, perdón, y fariseos, Jesús ocupaban lugares dentro de estos sumos sacerdotes, dentro del templo, tenían un lugar privilegiado, Jesús los contrapone, o sea, los lleva a enfrentarse con el verdadero poder, que no es solamente palabra y no ejemplo, sino que las palabras van unidas al ejemplo, sino que las palabras van unidas al ejemplo, y aquí quiere poner el acento en la autoridad. La autoridad es que la puede tener, claro, un presidente en una nación, la puede tener y la tiene el sumo pontífice, el Papa Francisco, en la Iglesia Católica, pero también la puede tener tú, en tu trabajo, como jefe, en tu hogar, como padre y madre de la casa, como también puede ser de coordinador, servidor, en una comunidad de la renovación carismática, en una comunidad parroquial, uno tiene autoridad. Pero la autoridad no es la que se enriquece de los demás para tomar privilegio de ellos, para sí mismo, sino que Jesús quiere poner el sentido de la autoridad, el sentido del servicio. Toda autoridad tiene que tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de servicio. Y esto lo pone el Señor en este domingo, siendo que el domingo antepasado escuchábamos el Evangelio, que le preguntan al Señor cuáles son los mandamientos más importantes, y el Señor los resume, y los dos más importantes, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Si no comprendemos en los mandamientos la ley del amor para vivir en la libertad, lamentablemente, nuestra religión, nuestro ser jefe, o sea, en un trabajo, la autoridad la puedo regir en torno del autoritarismo, ser autoritario. Aquí se hacen las cosas como yo digo, aquí se dice y se hace como yo lo voy a escribir. Cuidado, porque esa no es la autoridad de nosotros. La autoridad de Dios nace en el amor, y nace en el amor con el ejemplo de servicio. Y eso es muy importante para los padres, que sean ejemplos de autoridad, de servicio para sus hijos. No se olviden que la palabra autoridad, en el significado más próximo, significa dar vida. Dar vida, la autoridad es el que da vida al otro. Es para que el otro sea libre en el amor, no para que vivas según tus propios razonamientos, o tu propia forma de comprender la fe, la iglesia. No, 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 porque ahí estamos cargando en el otro cargas pesadas, cargas pesadas que ni siquiera tú las puedes llevar, y además se las amontonas a otros, se las pones en el hombro a otros. Y ahí muchas veces pasa en nuestra iglesia. Que a veces pasamos de ser más papistas que el Papa. A veces tenemos unas categorías medias raras sobre la fe, que no son purificadas en el Evangelio, ni menos en la doctrina, sino que son a veces propias conclusiones personales, o porque lo escuchaste en YouTube, o lo escuchaste quizá, o lo leíste quizá en qué cosa. Cuidado con eso, autoritarismo. ¿Por qué? Eso no hace libre ni a ti, y no hace libre a otro. Y eso es lo que Jesús quiere. Si tú eres autoridad, yo como sacerdote y también como pánico, lo importante es dar ejemplos, ejemplos de servicio, sea con la palabra y sea con el ejemplo. Unidad, unidad, palabra y tiempo. Si no eres papá, prepárate, o si no eres mamá, prepárate para cuando lo seas. En este mandamiento primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Es aquí entonces que uno dice, bueno, si esa autoridad, ¿a qué le debo creer? Por supuesto que debes, como servidor, ser más humilde, escuchar a la autoridad y rezar por tus autoridades. ¿Te gusta o no te guste? Tenemos que rezar para que tengan el espíritu de amor, de servicio en su corazón, porque estamos en proceso de conversión siempre. Podemos decir y actuar a lo mejor no debidamente como uno lo espera, pero aquí está la corrección fraterna, porque la autoridad, por muy autoridad que sea, debe ser humilde en recibir la corrección que me ayuda a mi conversión, que me ayuda a mi conversión y sobre todo a mi santificación. Por eso, estar abierto a la corrección fraterna, con delicadeza, con humildad, pero sobre todo con generosidad. Jesús nos muestra aquí al terminar el Evangelio. Qué importante es entonces ser humildes. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Queridos hermanos, que nuestro servicio en la Iglesia, que el servicio en tu comunidad, que el servicio en el que realizas en el trabajo, siempre realízalo en el servicio, en el amor y en la humildad, para que sea de verdad el amor de Dios, y que se vea que tú eres cristiano católico, que se note, que los demás vean, que tú eres más paciente, eres humilde, das ejemplos de fe, y eso siempre se lo decimos a los padres y padrinos en el sacramento del bautismo, que seamos ejemplos de fe. Queridos hermanos, vivamos nuestra fe en el Señor, aprendamos de Él, que pasó siendo Hijo de Dios, pasó por medio de tantos. Como uno más, se humilló a sí mismo, dice San Pablo, y tomó la condición de esclavo. Que también nosotros, podamos tomar como ejemplo, y vivamos en torno a Jesús, que es signo de servicio, de amor y de humildad, para realizar con nuestras obras, el amor y la gracia de Dios, que nos hace libres, y a los demás, nos hace aún más libres. Que la Virgen María, quien vamos a adentrar ahora, en vez de María, nos ayude en este tiempo de gracia, para que profundicemos, mirándola a ella, nos dice, hagan todo lo que Él les diga, y aprendamos de Jesús, para nuestra fe, de ponernos siempre al servicio de la humildad, a los demás, al Señor, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.